Pues señor comisario, de verdad, yo no soy eso que dicen que soy, eso de merodeador, yo no soy eso. ¡Ah, no! ¡Pichón! 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 ¡Esperen! ¿Qué pasa? No dejes que me lleven, soy inocente. ¿Por qué se la lleva? ¿Qué pasó? A ver, dígame. La profesora merodeadora ingresó a la propiedad privada y tendrá que responder por ello. Quiero que sepas que lo que hice no fue por insegurita, fue porque estoy segura de su engaño y quería descubrirla. Sí, pero no te la tiene que llevar, porque ve un ratito, yo tengo sido un abogado, señorita. Pero, 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 ¿qué está pasando? ¡Mi amada Miss Anita está siendo arrestada! ¡No, no, no! ¡Alena! Ahora no, Pichón, no tengo tiempo. Debo ir a la comisaría a hacerle una denuncia a tu noviecita delincuente. Por favor, explícame, ¿qué hizo Anita? Bueno, pregúntale tú mismo. Resultó ser una merodeadora. ¡Oh, Dios! ¡Olvídala, Pichón! ¡Olvídalas! ¡Olvídalas a las dos! Por favor, ya detenta, hay otras mujeres en el mundo. Tengo que hablar con Black para que la saque, hermano. Bueno, yo me voy al trabajo y te cubro las espaldas. Sí, 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 por favor. Gracias. Ya van varias. Sí, anota nomás. ¡Olvídalas! ¡Black! ¡Qué bueno que llegaste! Disculpe, disculpe, doctor cabezudo, qué bueno que usted está aquí. Me imagino que Pichón ya te contó el problema. Lo voy a poner al tanto del caso. Resulta que yo estaba caminando por la calle, nada más. Discúlpame, Anita, pero yo ya estoy jugando para otro equipo. No entiendo a qué te refieres. Lo que pasa, Anita, es que vengo en representación de la señora Malena Ugarte Torres para informarle que ya se asentó la denuncia en su contra en esta dependencia. Y se le acusa de intimidación, acoso sistemático, hostigamiento cibernético, espionaje telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pero todo eso es mentira! Black, ¿cómo pudiste...? Anita, Anita, por favor, discúlpame. No es nada personal. Tú sabes que es parte de mi trabajo. Y le recomiendo que se busque un muy buen abogado porque de lo contrario va a pasar usted mucho tiempo bajo la sombra. Y le recuerdo que yo no he perdido ni un solo caso. Es Pichón. ¿Aló, Pichón? Black, por fin te encuentro, hermano. Te he buscado por todos lados, por tu casa, por la notaría. ¿Dónde estás? Estaba ocupado, Pichón. Me salió un casito. Tú sabes que así nomás no sale en la defensa. Tuve que hacerlo. Por eso mismo te estoy llamando, hermano. Tengo un caso para ti. Necesito que saques a Ana de la cárcel. ¿Te veo en la comisaría? Ya yo estoy acá. ¿Ya estás ahí? Tú sí que eres efectivo, maestro. Ya me quedo más tranquilo sabiendo que estás con Anita. Pichón, ¿sabes qué? Me vas a disculpar, pero en esta oportunidad no he venido a abogar por Anita, sino por Malena. Ella me llamó primero y tuve que aceptar el casito con su hermano. Como están las cosas, espero no hayan resentimientos, ¿ah? Judas. No Judas, Pichón. Yo estoy con San Marticito de Porres. ¿Nos vemos en la corte o nos vemos en el barrio? Permiso, mi Sanita. Ahora, ¿cómo salvo a Ana de la cárcel? ¡Listo! La denunciada ya está al tanto de todo. No tenemos nada más que hacer acá. Bueno, ¿eso es todo, señor comisario? Sí, solo hay que esperar que la defensa haga su descargo frente al fiscal. Bueno, en ese caso pasamos a retirarnos. Muchísimas gracias por su apoyo, señor comisario. Adelante, por favor. Gracias. Permiso, señor comisario. Muchas gracias. ¿En qué terminará este lío de exces?